Música Mi experiencia en Belver Es una institución que nos brinda una plataforma educativa En la que podemos accesar en el horario que nosotros podamos Tiene material didáctico bastante fácil de comprender Se apoya de muchos videos Que nos permiten aprender de una manera sistematizada Contamos con asesores que nos brindan retroalimentación En las actividades que desempeñamos Y me parece que está bastante bien diseñada Para lograr la meta Que es terminar con un plan de estudios Con un grado de estudios Y continuar con nuestra vida educativa A realizar nuestras actividades O nuestras tareas de cada asignatura Nosotros practicamos la lectura de comprensión Lo que a su vez facilita muchos aspectos Como son la escritura, la ortografía, la redacción Hacemos un mejor análisis de la idea de un autor Desarrollar el hábito de la lectura Nos va a servir en este nivel académico En el subsecuente y en la vida en general ¡Suscríbete al canal!